Amigos, en este video les voy a explicar como afinar las congas o cualquier sonido que ustedes quieran Digamos, yo quiero afinar el sonido de... Voy un poquito acá, para atrás Digamos, los timbales, ¿no? Me voy a ese preset Digamos que quiero afinar los timbales Esto funciona con congas, sin cerros, con lo que ustedes quieran Esto funciona con cualquier instrumento Para afinar, opciones para afinar Entonces, lo que tienen que hacer es Se van a ir a esta opción que dice en medio Vamos a acercar la cámara Esta opción que está aquí en medio Le presionan Y los va a mandar hasta esta pantallita Entonces, digamos, le pego a la tarola Le pego a esta Cambia, pues aquí se ilumina cada pad Por ejemplo, quiero afinar esta tarola La tengo en 30 Con este botón, pues la puedo subir Ya sube de tono Baja de tono Y así sucesivamente lo pueden hacer con cualquier instrumento Con cualquier pad Cualquier sonido que tengan programado en su máquina Digamos, sin cerro Lo tengo en menos 50 Le subo Se hace delgadito, ladino Y ustedes van a ir afinando Ahí como Como ustedes quieran Lo tenemos en menos 50 Para que no se me olvide Si no se me olvida la afinación Ustedes ya lo afinan más o menos A su gusto Como ustedes quieran Y este Esa es la opción Aquí Salimos de ahí Y presionamos el botón de en medio Y como ven otra vez aparece la pantalla Aquí abajo Como pueden ver Aquí en esta opción Pues están también los Pads externos que estén conectados También se afinan aquí Se suben y se bajan de tono Ok Pues espero les haya servido este tip Gracias amigos Por comentar Ya ven que si veo sus comentarios Pero pues Ahorita con esto del coronavirus Pues ya Ya nos dio quebradito de hacer más videos Así es que Denle like Compartan Este Suscríbanse Suscríbanse a este canal Se los agradecería mucho Para que Sigamos creciendo Y hacer más videos Y motivarnos Ok Siganme en mis redes sociales Arreglos de Poca M en Instagram Arreglos de Poca M en Facebook Y por supuesto Denle like a esta página Suscríbanse Y como les digo Éxito para todos ustedes Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Bye